Nuevamente 11 inmortales del fútbol serán investidos al Salón de la Fama del Fútbol Nacional e Internacional el 10 de noviembre del 2015. Durante la sesión de la votación 2015 estuvieron en la sala de investidos del Salón de la Fama del Fútbol casi 60 representantes de los medios de comunicación nacionales e internacionales, entre reconocidos periodistas de Europa y América Latina, conformaron el comité de selección encargado de elegir a los próximos investidos. El campeón pluma absoluto del Consejo Mundial de Boxeo, Johnny González, dijo que la noticia de la muerte del perro aguayo le afectó demasiado, pues tenía una buena amistad, por tal motivo dedicará su pelea a la memoria del hijo del perro aguayo. El monarca escribió en una red social, hoy me declaro perro del mal, te dedico a esta próxima pelea, amigo Pedro Perrito Aguayo, y terminó diciendo, ¿dónde están perros? En sus declaraciones ante los medios, detalló que se encuentra concentrado durante tres meses en su campamento, destacó que se siente en apogeo y buscará llevarse la contienda. Por último, el mexicano aseveró que tratará de noquear a su rival y aseguró que la pelea estará enmarcada de intensidad y energía. El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, decidió ampliar su contrato con el actual campeón de la Liga Española de Fútbol por tres años más, es decir, hasta el 2020. El excapital de la selección argentina ha transformado al Atlético desde su llegada a finales de 2011, llevándolo a lograr su primer título en 18 años. El cuadro colchonero ganó la Liga de Europa y llegó a la final de la Liga de Campeones en el 2013-2014, donde perdió por cuatro goles a uno ante el Real Madrid en la prórroga. El equipo blanco será de nuevo surribar en cuartos de finales de la actual Liga de Campeones. La ida se disputará en el estado Vicente Calderón del Atlético el 14 de abril y la vuelta ocho días después en el Santiago Bernabéu. Por conducta impropia de la barra denominada La Sangra Azul en las tribunas del Estadio Azul, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol abrió una investigación contra la Máquina Celeste. De esta manera, se iniciará un procedimiento de investigación en contra del Club Cruz Azul tras los hechos acontecidos el pasado sábado 21 de marzo de 2015 en el partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Club Azula 2015 entre Cruz Azul y Tijuana. En este duelo, diversos aficionados de la Máquina Cementera, identificados como integrantes del grupo de animación denominado La Sangra Azul, incurrieron en actos violentos en la tribuna del Estadio Azul. Por ello, se espera que en los próximos días se dé a conocer el monto de la multa. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.